God bless you, this is Evangelic Yolanda Sala, que te saluda en el amor de Jesucristo. Hoy, yo quiero dejarte cosas que son bien penosas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los compromisos de muchachas y muchachos, que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, los de la iglesia dicen, no queremos tener una desunión de matrimonio, ¿verdad? Quiere decir que no quieren estar desunidos, quieren ser una pareja idónea. Quieren decir, eso de idónea es una pareja muy dificultosa. Hoy día da pena, ¿verdad? Cuando yo veo young couples, gente joven, ¿verdad? Que they get in love together, ¿verdad? Buffer them, los dos. Y de momento, están contentos, se hacen un engagement y todo eso, y entonces se comprometen con una sortija. Y él le pone la sortija, que viene siendo una sortija de compromiso, se la pone en el dedo, que se ve bien bonito. Cuando trae la sortija y se la pone ahí, y se hacen un engagement. A veces, ese engagement, están tranquilos los dos. Algunas veces la muchacha se saca un poco y le gusta que el novio le regale de todo. Acuérdate, te estás metiendo con un muchacho sencillo. Y pobre, no te está metiendo con un rico, ¿verdad que no? Entonces, el muchacho tiene sentimientos hacia ti y tú lo engañas. Entonces, coge, ¿y qué te estoy hablando con eso? Coge, y mientras él no está en tu cara, tú coges el teléfono, y te pones a testear a otro en Instagram, o quizás dentro de Facebook, y lo estás engañando. Pero él no se da de cuenta porque es sencillo. Pero dice un refrán que con la misma vara que tú lo estás midiendo a él, te van a medir a ti para atrás. Quiere decir que tú nunca le tuviste amor, tú eres una interesa. ¿Y por qué eres una interesa? Porque tú lo que quieres es que él te regale ropa, te regale cosas materiales. No cosas, no que se comporte como un hombre que te quiera de verdad. Tú quieres cosas materiales, cuando tú ves que él no tiene dinero, tú sabes lo que tú haces, tú lo desprecias. Quizás el hombre, porque hay hombres que, el hombre no es perfecto, hay hombres algunas veces que, por el mucho traqueteo de estar metido en el trabajo, no se hacía mucho, quizás le sale un poquito más de mal olor en la boca, pero tú lo ayudas, tú no estás supuesto girarle, y quizás, no sé, le sale un poquito de olor, ayúdalo, pero el hombre es bueno. Y hay mujeres que son una sinvergüenza. Entonces, Sam se metía dentro de la página de Facebook, cogiendo y testeando a otro, y hablándole por el teléfono a otro, y le dice, no, sí, él no está aquí ahora, mira, no, no, él no está aquí ahora, y dónde está, él está trabajando. Sí, tú tienes novio. Y le dice, no, yo no tengo novio. No, no tienes novio. Oh, ok. ¿Y te quieres comprometer conmigo? Sí. Y tú, entonces, después que tú haces eso, dentro del teléfono, nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. Y mira, oh, sí, está bien. Entonces, después, el novio que tú tenías primero, que te compraba ropa, que se mataba por ti, que te compraba tenis caros, que te compraba jeans caros, que te compraba camisas caras, que te compraba jeans, que te trataba como una reina, hoy día tú le das una pata por el trasero. ¿Por qué tú eres tan mala? ¿Por qué tú haces eso? Si tú sabes que ningún hombre te va a aguantar a ti la misma poca vergüenza que te aguantaba el primero. Está hablando de noviazgo aquí, no estamos hablando de matrimonio, noviazgo. Entonces, tú crees que porque tú te consigues uno mejor fuera en el mundo, en el mismo mundo, que están dando el otro, ese te va a tratar mejor, mami, no, mami, no te va a tratar mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque ese lo que viene es a vacilarte y a sacarte una pipa. Cuando ese te saque una pipa, ahí te fastidiaste tú con tu vida. La vida tuya no va a valer ni dos chavos, mamá. No, no va a valer. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú estabas tratando de agarrar una paloma, la tenías en la mano, pero querías agarrar otra que iba volando. Pero la que iba volando te engañó, te cegó y te puso ceguera en los ojos. Quiere decir que con la misma vara que tú mediste, el primero te va a medir el segundo a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no vino por amor, eso vino por provecho. Y para aprovecharte de ti, por destruir tu compromiso. Pero como tú eres tan cerrera y no abres el conocimiento, te crees que no te va a pasar a ti. Entonces eso muchas veces le pasan a la jovencita. Que tú las ves que consiguen un muchacho bueno y lo desprecian por otro. Porque creen que el otro le va a dar más que el que tenía primero. Mira, ese te aguantaba. Ese te aguantaba las changuerías tuyas, las pocas vergüenzas, las malas palabras, los abachatas tuyas, las gasnatas que quizás le daba o los empujes que tú le metías, te los aguantaba. Pero el segundo lo que te puede meter es el puño en la cara, ¿sabes? Porque hay hombres que le gustan darle a las mujeres. Ese te puede romper la cara, ese te puede dar gasnatas, ese te las puede pegar y tú no te das cuenta. Y puedes tú quererlo a ese y ese no quererte a ti. Entonces tú vas a medirte con la misma baraja que tú mediste el primero, que te trató bien, que te trató como una renta, que te compraba perfumes, que te regalaba tabletas, que te regalaba de cuantas cosas había. Te llevaba a la gran aventura, a disfrutarte con tus amistades o cosas así afuera, o los dos juntos y te hacía tantas cosas y tú lo trataste como un perro. En la misma barra que tú lo mediste a este, mamá, me dile a ti, mamá. Porque todo lo que se hace aquí en esta tierra se paga. Hay muchas muchachas que son así y de la iglesia también hay muchas y hay muchas mundanas que hacen eso. Me dan pena cuando yo veo muchachos que tú los coges de sangre y por eso muchos muchachos se han quitado hasta la vida. Pero no, los muchachos no deben quitarse la vida por una sinvergüenza así, porque esa mujer nunca fue una mujer. Eso fue una bandida toda la vida, tú sabes. Entonces esas cosas suceden, da pena cuando tú ves un muchacho que se mata por una muchacha y la muchacha no lo quiere, ¿verdad? Hoy está la juventud de esa manera, da pena, ¿sí? Entonces ellos creen que va a venir uno, un rey de esos que llaman The Walt Disney, eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Pero no se te va a cumplir. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que va a venir a vivir de ti y a cogerte y a meterte dedos en la cara y romperte la cara cuando él le salga de la cara. Y tú lo que vas a estar todo el día, ¿qué? Metí en la policía. Porque van a estar dándote la cara 24 horas al día. Entonces tu madre va a mirar y dice, Dios, ¿pero qué pasó aquí? El otro no te pegaba, el otro no te tocaba, el otro era bien bueno contigo y tú coíste a este vampiro y este vampiro está acabando contigo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Nada. Y eso te pasa a ti, pues sin vergüenza. Eso pasa también en muchos muchachos. Hay muchos muchachos que tienen su novia y van a coger otra porque tiene más cuerpo y esta está mejor que esta, más linda. La otra es fea, quizá la otra es fea, pero te ayuda. Quizá la otra es fea, pero tiene los mismos contumbres tuyos, te ayuda, se saben hablar el uno con el otro, se saben comprender y quizá la otra que tú tienes, lo que haces es sacándote y tratándote de provocarte para cogerte y hacerte caer con ella y darte una pata también por el trasero y dejarte porque no está enamorado de ti. El amor no nace de la noche al amanecer, eso es verdad. Pero, déjame decirte algo, tú necesitas perder a alguien para que esa persona te amece. Si no te amas a nadie, nadie te va a amarte. Esa es la forma que cuando te amas a Jesús, Él te amó y Él te amó de manera que tú eres. Tú debes amar a esa persona de manera que tú eres. Quiere decir que cuando tú conoces a una persona, porque es pobre, hay mujeres que cuando se meten con un muchacho que es pobre, ¡Ay! Tú no tienes carro. No me gusta estar contigo, tú no tienes carro. Y, mamá, pero yo sí pobre, yo no tengo carro, pero quizá en el mañana puedo comprarme uno. ¡Ah! Yo quiero un hombre con carro. Yo quiero casa. Yo quiero dinero. Yo quiero viajar. Yo quiero estar en el tele bien caro. Tipa, todos esos pasajeros, todos esos materiales. Y tú no te casas con un hombre por materialismo. Quizá tú te puedes casar con un hombre porque lo tiene todo, pero no tiene amor hacia ti, lo que haces todo el día pegándote y dándote cuchilla de pala y dándote unas pelas de muerte. Este que es pobre, tiene poco y de lo poquito que tiene, te da. Y eso te hace sentir a ti mejor y te hace sentir una persona más humilde y más acercada hacia Dios también porque Dios te ve y dice, esta mujer es sencilla. Es como hoy día, tú sabes que tenemos el teléfono este que salió que es APO. Y si yo me regalo un teléfono sencillo, yo lo cojo. Pero mucha gente dice, ¡Ay! Tiene que ser APO. Si no me da el teléfono, hasta evangélico yo he oído diciendo, yo no quiero un teléfono APO. Yo creo que esa porquería de que vale 150 o 200 dólares. Así que hablan. Y Dios velándote de arriba, ¿qué es eso? ¿Cuál es la forma de ustedes comportarse aquí abajo? ¿Verdad? Siendo pobres. Y tú lo ves, gastan todo el cheque dentro de la telefónica donde venden los teléfonos. Por un teléfono APO que vale casi mil y pico porque da cerquillas para hacerle ver a aquel que tiene un teléfono APO. Yo no hago eso. A mí me regalaran este. Fue un regalo por el hijo mío que me lo dio. Y yo soy conforme. No tiene que ser un APO tan caro ni nada de eso. Puede ser el primero, el segundo o el tercero, pero es un teléfono. Que tú lo puedes coger, ¿verdad? Y hay gente que son unos egoístas. Y así hay mucha juventud. Tú ves a todo el mundo con teléfonos APO y después ciegos dentro del teléfono que hoy la eternality tiene a todo el mundo ciego. No ven dentro así, tanto así. Ellos andan con el teléfono pegado aquí de la frente. Por las calles de New York City andan con el teléfono pegado. Porque no se ve así todo el día, tanto el día. Y tú hablas con una persona y estás todo el día en el tren, en las guaguas, todo el mundo con las ternales y ellos los tienen ciegos. Hasta los cajos les dan en la calle ¡pam! Ahí mismo les metí un cantazo. ¿Por qué? Porque van ciegos por el teléfono. Todo el tipo hago ciego con un teléfono. Y aquel se da guillo. No, yo tengo un APO de evangélico en la calle. Te trepan el teléfono ahí y los culto testeando. ¿Qué es eso? Y así están hoy día y por eso es que las iglesias están como estas, ¿verdad? ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque, ¿verdad? Por eso es que tú ves que no hay amor de noviazco hoy día. Porque son interesados. El que es interesado no llega a nada. Y si tú eres interesado tú nunca vas a tener un noviazco bueno con tu novio. Lo que tú le haces a él tú lo vas a pagar. Porque te van a medir con la misma vara. Y eso es lo que pasa por el egoísmo, por tener cosas claras, porque lo que tú quieres es materialismo. Esos pasajeros, todo eso se va, todo eso perece. Tú no te vas a llevar sola a la tumba, muchacha. Todas estas porquerías van al ocho. Nada de esto tú te llevas. Y hay muchachas que quieren el novio por un teléfono caro que le compren. O se venden. O se venden. Y se van a la cama con un hombre que le den un teléfono guapo. Le dan sexo. ¿Qué es eso? Por una porquería. Si lo más que vale en la vida es ser humilde y sencillo. Dice que el que se humilla Dios lo ensalza y que se osalsa Dios te humilla. Tú te puedes ensalzar por querer cosas caras y quizás a tu novia le hiciste una pata no lo quisiste porque era un pobre diablo tú dices. Y quizás dice oh este es más lindo que aquel. Eso no va para la indura. Porque aquel puede ser más lindo que el otro y te puede caer la pata y la puño y el que era feo te trataba como una reina. Sí, así hay muchos que hacen eso. ¿Por qué tú te crees que yo estoy soltera? Porque yo no me voy a pecar de cualquier bolbolón. Porque hay hombres que le gustan darle puños y patas a las mujeres y le dan unas pelas de muerte. y yo no me voy a meter con un hombre que cuando tú me mire a mí y le diga quién te hinchó el ojo. Ese tipo me hinchó el ojo. ¿Y por qué? Porque le dio la gana. Porque entonces él no va a vivir para juntarlo tampoco porque yo no me voy a dejar que un hombre venga a romperme a mí la cara. No lo hacía el que tenía yo y partió con el señor. Va a venir un bolbolón de afuera a darme puños y patas. No, porque eso no es así. Hay mujeres que se dejan que los hombres le caigan encima y que le den cuchillo de palo porque que le tienen miedo. No, eso no es así. Uno no le tiene miedo a nadie porque yo no nací con miedo. Yo soy una guerrera pero una guerrera que sé hacer la voluntad de Dios y no dejar que nadie venga a hacer mí a mí lo que le da la gana y lo que tú le haces a tu novio tú las pagas porque se paga todo aquí abajo en la tierra. Quizás a ti lo que te gusta son cosas materiales que te compren trajes, ropa, que te compren cosas materiales que te lleven a las tiendas y te tengan como una reina pero no tienes ninguna que te cobre en tabletas o teléfono te estén comprando tabletas y tú un millonarito y tú dices espérate entonces tú lo que estás buscando es riqueza. Entonces si en ti nunca nació el amor por esa criatura por ese hombre por ese muchacho tú te enamoraste por lo material no por el amor que había en tu corazón y da tristeza cuando hay muchachas que hacen esto y lo desprecian y le dan una patada y lo tratan como un perro y él tratando de reconciliarse y no quiere ¿verdad? Pero un día tú lo vas a pagar mamita porque las cosas aquí se pagan tú dices ah no todo se paga cuando te mueres boste casi todas las cosas se pagan aquí en la tierra lo que uno más le hace es como si tú tienes un esposo y lo tratas como una basura y cosas así y él está enfermito y tú no lo quieres cuidar que dices que porque ya está desociado y te ha hecho una basura y se la está pegando tarde o temprano te la van a hacer tú te vas a enfermar vas a ser una vieja como tú estabas diciendo la iglesia que era viejo y a ti te van a hacer la misma puerca y cómo tú te vas a sentir como si sentía él bien mal porque lo que tú le haces a un ser humano también te lo van a hacer a ti es como que lo que le hicieron a Jesús la pagaron lo entregaron y así mismo y todo lo pagaron ¿verdad que sí? porque no pudieron resistir el dolor la amargura y el odio que sentían hacia el hijo de Dios y ahí mismo tuvieron que pagar ¿verdad? todo el mundo paga lo que se hace aquí abajo juda pagó su trato pedro pagó su trato todo el mundo paga su trato ¿ah? y Pilato se sintió arrepentido de haber entregado también de haber como dice por ahí juzgado a un hombre inocente todo el mundo recibe su pago cuando tú traicionas a tu novio recibes tu pago si tú sabes muy bien que se lo hiciste mal eres tú ese no es él cuando ya tú hay mujeres que cuando ya tienen algo visto le dan de patar que tienen y le meten un chojo de embuste ¡ah mira! este ¡ah! ya yo no te quiero yo te conseguí que tú estabas con una novia embuste ya tú tienes uno visto que te gustó porque tú quieres dejar a ese porque ya ese no te está dando lo que te gustaba a ti porque a ti es lo que te gusta el materialismo entonces tú dices let me get this out of my face I don't want to see it no more because I got another one and you don't want to show up about that person porque cuando pasan un poco los años tú lo enseñas it's too late ¿sabes por qué? porque you're gonna be the same like the other one used to be the same ese no va a ser el mismo que tú tenías antes ese viene a darte a ti el puño y patar tú lo verás siempre con un ojo hinchado pero cuando tú salgas con pipa tú no le vas a encargar a ese muchacho al otro muchacho porque ese muchacho no te va a hacer eso y si él lo hace entonces será un toribio o un bolbolón porque no puede hacer una cosa así tú no vas a cargar tú no vas a cargar un motete que lo hizo otro si ese te hizo el muchacho que lo cargue aquel tú me entiendes porque hay mujeres que se hacen dejarlo hacer un muchacho del otro y quiere que el otro se lo cargue eso no es así el otro se dio al gusto el otro que te lo cargue y si no te lo quiere cargar nadie te manda abrirle las patas no porque no uno hace eso uno no traiciona a un ser humano que quiere un hombre se respeta y el hombre tiene que darse a respetar también y la mujer se respeta si tiene que darse a respetar porque hay mujeres que son bien solturas y de nada caen con un hombre y quieren sex rápido no pero si te das a respetar te respetan pero los hombres se respetan porque Dios los puso ahí como hombres entonces tú tienes que respetar a tu novio si tú no lo respetas y se lo traiciona con otro hombre tú nunca lo quisiste tú nunca tuviste amor y lo que tú le hiciste a él te lo van a hacer a ti para atrás y acuérdate que con la misma vara que tú mides te van a medir a ti para atrás es la misma vara y tú dices no, si te vive porque tú le trataste a él mal por eso es que yo te dejo tus consejos aquí en este channel y digo suscríbete en este channel que te va a necesitar Yolanda Sala porque soy una mujer que me encanta darle consejo a la juventud hay joven buenos hay muchachos que son buenísimos que tienen un corazón perla bello y hay juventud que hay en la iglesia que son bellos con las jóvenes pero hay jóvenes que son sinvergüenza que les gusta pegarle de eso como Toribio como un programa que viene en Puerto Rico que le dice ¿de dónde me esconden? en el closet y ahí eso por eso es que tú ves tantos divorcios tantas cosas tantos noviazgos que se baratan que se rompen que se matan que se hacen y todo ¿por qué? porque el diablo lo que le gusta es dividir no que se unan dividir y ahí por eso que hoy día la juventud está como está debemos de tratar de ayudar a los jóvenes pero también los jóvenes deben ayudar uno con el otro y tú muchacha no traiciona a tu novio y tu novio no traiciona a esa muchacha y no le hagas mal a ese muchacho ese muchacho te trata como una reina te compra lo que a ti te da las ganas y tú lo tratas como una basura quizás hasta la madre de ese muchacho te trataba a ti como una reina y hoy día tú te ganaste la enemistad de toda la familia completa por irte detrás de una paloma que esa no era toda la tuya pero te salió un lobo rapaz que tiene uñas y te las va a clavar y cuando te las claves va a ser tu destrucción y me va a dar pena por tu familia que estos van a ser destruidos pero después no vengas donde el que era que tú tenías porque ese no te va a recoger y si te emponchó y te hizo una barriga vas a tener que cargar con ese colombo y echártelo al hombro porque no fue el otro que te lo hizo te lo hizo este porque vino a aprovecharse de ti que ni siquiera te sacó con vela y corona sino que se aprovechó de ti que es el otro sino pobre diablo estaba pensando a casarse contigo con vela y corona con un traje precioso y hoy día que tú hiciste metiste las patas con otro así hay muchas mujeres sin vergüenza que salen cogiendo en banda de las casas y dejan el novio y se meten con una basura de la calle y después tú lo has pedido arrastrado como una muchacha que yo conozco por la ciudad de New York City estaba arrastrado ¿tú sabes por qué? porque cogió el novio y lo cogió de sangano y después se metió con un muchacho de color y cuando se metió tú hasta un muchacho dices lo que y se lo metió también a los muchachos diciéndole que era de él y no era de él tampoco y el muchacho se cogió y se mató por ella ¿y qué hizo ella? cogió y abusó de él pero después ella fue a arrastrar y donde hoy está sola y sin marido sin el novio sin el otro sin el otro y sola con el muchacho acá atrás criándole ya solo ¿por qué? porque aquí todo lo que se hace se paga se paga tarde o temprano Dios te bendiga mucho y aquí te dejo un consejo más a la juventud que no hagamos lo que no quieran que nos hagan a nosotros ¿verdad? y trata de cuidar a ese novio que tú tienes y no lo quieras por interés por zapatos por ropa por pulsera o por lo que sea quiero de corazón porque a un hombre se sabe querer y si Dios te lo puso en el camino es porque era tu pareja preciosa para ti ¿verdad que sí? no idónea porque eso no lo hay hay gente que dice mira mi pareja idónea embuste porque hay mujeres que ya le pegaron el ojo a ese hombre le gustó y se tratan el uno con el otro y se enamoran y llegan a algo bien precioso si está de Dios se casan también hacen una boda bella y eso es lo que yo te dejo aquí Dios te bendiga en su existencia de la Magdalena 6 y feliz este día de Easter que es este domingo Dios te bendiga mucho a toda la juventud alrededor del mundo un consejo muy bueno cuida a tu pareja no la traiciones Dios te bendiga más